Si tienes un detalle conmigo, dime. No, de ley. Si tienes un detalle conmigo, dime. No, pues dime cómo nos arreglamos. No, no, desde eso hablemos de atrás de cama. Por eso, pero dime cómo nos arreglamos. Pues tú dime. Tú dime. No, pues dime. Si hay un detalle, dime. Porque a mí no me gusta. ¿Qué tal, amigo? Les saluda su compa el travieso. Y aquí les traemos un nuevo video. Donde Iván Flores visitó Cobán. Allí en Guatemala. Y se armó el zafarrancho. Se armó la de Dios es Padre. Entre la Chucky Pop y Atolito. Ahora hay tiro con Atolito. Yo vi todos los comentarios donde tú subías videos. Donde me decías que me borra la bandera. ¿Tú quién eres para decirme? Adivinen qué. Que la Chucky Pop llegó hasta con guardaespalda. Y en una camioneta blindada. Y Ivancito Flores. Casi se zurra. Lo dije en unos videos y lo vuelvo a decir aquí de frente. Ella no representa a toda la chapina. Nosotros queremos tu opinión. A ver tú qué opinas acerca de todo este show. ¿Crees que sea algo planeado? ¿O crees que realmente pues haya problemas entre ellos? No sé, pero pues igual pues graben nada. No sé qué vaya a pasar, pero... Pues sí, porque llegan muy así en carro y no se ve nada adentro. Este es el momento cuando llega la Chucky Pop con su guardaespalda muy bien protegida. Y chequen el cambio corporal de la cara de Iván Flores. Pues realmente se asustó. ¿Qué fue lo que te dijo Chucky antes? No, pues Werly me dijo que ya venía la Chucky. Yo le dije, pero pues Inay sabe que estoy aquí en Cobán. Ah, pero pues creo que ya llegaron. Como muchos saben, en el pasado Iván Flores, según se dijo, que había ofendido a toda mujer chapina. Sin embargo, eso no está comprobado. Y aquí, la Chucky Pop, pues le iba a reclamar. Aparte de eso, que no le había apagado el video donde la usó de modelo. Bueno, aquí te traje a Chucky. Ya habíamos quedado y que íbamos a hablar. Sí. Con los malos encendidos. Estamos para hablar. No sé para qué está ahí guardaespaldas, pero pues aquí estamos. Tanto drama para darse la mano. Bueno, yo pensé que se iban a armar los catorrazos. Y nada de eso. Sigan mirándolo. Corre video. Para cualquier cosa. No sé qué necesite la Chucky. Igual lo arreglamos. Hola Iván, ¿cómo estás? Gosto de saludarte nuevamente. Ha pasado tiempo. Sí, ha pasado tiempo. Y aquí estamos dando la cara. Sí. Pues Werly me comentó que venías. Y pues creo que teníamos un asunto pendiente, ¿verdad? Por resolver. Dime cuál es el detalle. Yo pensé. Que iba a haber un gran encontronazo. Que se iba a armar la de Dios es Padre. Así como en las películas del Medio Oeste. Que se iba a armar un zafarrancho. Sin embargo, se dijeron sus cositas. Teníamos mucho a Guatemala. Entonces. Yo no. Recuerdo que sí. Yo no denigré a Guatemala. Denigraste a Guatemala. A Guatemala no. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? A ti sí. Por malagradecida. Ivancito. Ten cuidado. Te estás metiendo en terrenos ajenos. La Chaki te puede dar una revolcada. ¿En qué sentido? Siendo sincero. No. Siendo sincero. ¿En qué sentido? Has hablado muy mal de muchas mujeres de aquí. No. Y yo soy una de las cuales. Sí. Su misa no me considera. ¿Quieres cobrar? No, no, no. Sí. Si quieres cobrarte pago. Porque. Venía a preguntarte. Si quieres cobrar por hacerte famosa. No, no, no. Te pagamos. Se está poniendo bueno. Sigue mirándolo. Corre video. Me gustaría que aceptes el pago. Esto es para arreglar ese malentendido. No, pero. Osger. Un momento. Disculpe. Usted. Bien. Si bien recuerdo cuando me presentó por acá. Contó. Mi imagen se las debo. En parte a Farruko. Y a Ana Gladys. Honestamente. Porque yo de ahí salí. Lo que sí es cierto es que si Iván Flores habló mal de las mujeres. Tendría que pedir una disculpa. Porque de una mujer jamás se habla mal. Agradecida estuve con la oportunidad que me ofrecieron. Porque me llamaron. Nunca me ofrecí. Si no me hubieran invitado. Jamás hubiera aparecido por acá. ¿Se te invitó por lo mismo? Por mi imagen. Para que uno viera. No, por tu imagen. No, no digas cosas. Oigan. ¿Será que sí? HP. Iván Flores. Humberto Plancar. Te invitaron a la Chucky. A este video. O a formar parte de este video. Por la imagen. De modelo. De la Chucky Pop. ¿Ustedes qué opinan? No te pongas. No te pongas a querer ver a Ivancini. Que está saliendo adelante. Y que lleva mucho tiempo también trabajando. A alguien que va empezando como tú. O sea. También no lo veas de esa manera. Uy, uy, uy. En que era terminar todo esto mi gente. Corre video. Que agradecida tenía que estar yo. Por haber colaborado. Por invitarte. Con un gran artista. Sí, siento que es así. Debe ser así. Yo te voy a dar mi punto de vista. Los dos están muy alzaditos. Ni la Chucky Pop es una modelo. Ni Iván Flores es el gran artista que todos quisiéramos. A la lleva. Y les deseamos mucha suerte. ¡Gracias!